¿Qué nos ha traído el Mobile World Congress? Pues la verdad que no gran cosa El HTC One X quizá lo más interesante pero realmente solo ha habido dos cosas que valgan la pena y que están en el ámbito de la tabletización que es la palabra de moda en vidas en red durante la semana pasada y esta semana el Asus Pad Phone y el Ubuntu Android Mobile el Asus Pad Phone pues ya lo sabéis un teléfono, un smartphone que se transforma, que se acopla en un tablet que se acopla en un portátil o sea, una especie de solución todo en uno los únicos que han sido lo suficientemente valientes como para innovar que ya lo hicieron con el Asus iPad Transformer vendido a un lector de vidas en red y el Ubuntu que de momento es una solución muy interesante que es realmente lo que todos queremos lo que todos necesitamos pero que es un proyecto que Canonical lanza a ver si los fabricantes se interesan por él y son capaces de sacar un dock lo cual me parece... bueno yo creo que hay otras soluciones como el cablecito MHL que tienen muchos de nuestros smartphones Samsung, sin ir más lejos y que nos permite conectarlo al HDMI de un televisor una solución como otra cualquiera pero al final todo apunta en el terreno de la tabletización es decir, tablets que cada vez hacen más cosas lo comentaba en el podcast es raro pero ya se está viendo gente que no tiene PC en casa tiene un smartphone y poco más gente que tiene un tablet en casa pero no tiene un PC un lector me comentaba que el sobremesa lo usa para muy poco y que seguramente cuando se le rompa no volverá a reponer, a reemplazarlo un compañero de trabajo por distintos motivos no tiene ADSL en casa y dice, bueno lo que necesito básicamente lo tengo en el móvil el correo, las redes sociales y bueno, tengo otras cosas que hacer antes que poner volver a poner el ADSL así que me apaño y tengo lo que necesito esta es la smartphoneización o la tabletización la cosa es que todavía los tablets no han penetrado mucho básicamente porque muchos tablets Android de bajo precio han sido un absoluto desastre pero si tuviéramos tablets con una calidad cercana a lo que tienen los que son los que se acercan al iPad los Galaxy Tab los Motorola Zoom los HTC Flyer los Sony Tablet que ya superan los 500€ y se acercan al iPad personalmente sin alcanzar todavía la... muchas de las prestaciones del iPad y en otros casos superándolas con las posibilidades de teclados ratón, etc. pues en el momento que que vayan mejorando la calidad y en el segmento de los 300€ se puedan hacer cosas interesantes pues sí que veremos como la gente se plantea o comprarse un portátil o comprarse un tablet y muchos dicen bueno, me compro el tablet porque al final y al cabo para lo que lo utilizo lo que es el sofá ver el correo navegar y ver alguna película me sobra y luego me lo puedo llevar a la playa me lo puedo llevar a la universidad puedo hacer un montón de cosas y son muchas cosas las que se pueden hacer un amigo querido amigo geek que sigue este blog me comentaba que su iPad 2 lo utiliza para todo él es estudiante universitario y dice que le acompaña a lo largo de todo su día por la mañana leyendo feeds en el autobús escuchando su música repasando los apuntes durante clase tomando notas incluso dice que mucha de la tecnología que tienen en los laboratorios de la universidad es iPad friendly con lo cual imágenes de microscopio las pueden acoplar al iPad y él procesarlas en su iPad verlas, etcétera juegos internet redes sociales etcétera y con la fabulosa batería del iPad volver a casa y todavía estar repasando las notas que ha tomado en clase viendo vídeos o haciendo cualquier o perdiendo el tiempo con cualquier juego que en el iPad se ve tan absolutamente genial bueno, mi pregunta ahora mismo es si el iPad 3 va a ser tan absolutamente chulo como el iPad 2 y yo no lo sé pero pero que va a tener que no tenga el iPad 2 que ya me parece que es bastante guay quizás salga mucho más rentable comprarse el iPad 2 si lo puedes comprar de segunda mano hará que habrá mucha gente que venda sus iPad 2 y conseguirlo a un buen precio y tener un tablet que sigue siendo absolutamente fabuloso mi única pega es que mi mi teclado base de Apple creo que no funcionaría con el iPad 2 yo de momento sigo muy muy contento con el iPad 2 aunque algunos juegos la verdad que van a duras penas y eso si se nota ¿qué cambios veremos? pues yo creo que seguiremos viendo cambios pero todavía tenemos que ver como nuestros smartphones son nuestros peces del mañana y eso Canonical creo que ha dado con la clave para eso en el momento que eso sea plenamente operativo va a ser el salto para que muchos digan bueno no me voy a gastar ni un ordenador me voy a gastar pues 70 euros en un dock para conectar al o en una solución pantalla teclado ratón y dock para conectar mi smartphone y no necesitar nada más en un momento que se lancen soluciones de ese tipo sí que vamos a ver un paso atrás en el mundo de la informática móvil un paso atrás por un lado un paso adelante por otro para gente como mi estimado lector de mi vida virtual un hombre que por necesidades profesionales está en continua movilidad y en continua itinerancia pues será una solución magnífica y para muchos pues será quizás un retroceso quizás se venderán portátiles más para usos profesionales pero quizás pues veamos ese retroceso lo que estamos viendo es una polarización una polarización ya no en el tema de tablet o portátil sino en el tipo de usuario el tipo de usuario que se quedará estancado en dos polos opuestos el creador de contenidos y el consumidor de contenidos y es que digamos la maldición que traen aparejadas los tablets a no ser que haya un cambio de software significativo sea que el usuario de tablet rara vez va a crear contenidos solo va a consumirlos y si nadie crea contenidos en manos de quien estamos poniendo la creación de contenidos de las empresas de las empresas de entretenimiento las mismas que han estado abusando de nosotros exprimiéndonos y ordeñándonos como una vaca este es el gran reto veremos si Google es capaz de no solo hacer tablets de 300 dólares como dicen las noticias de hoy sino si es capaz de añadir a sus tablets software capaces de hacer del usuario un creador de contenidos gracias por seguir vidas en red hasta pronto